www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oro, dos, tres, cuatro! ¡Fijos! 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 Se ve que no hacen ejercicio. ¡Ocho! ¡Ya te chingaste! ¡Ya te chingaste! ¡Ya te chingaste! ¡Rudos! ¡Rudos! ¡Ya te chingaste! ¡Adiós! ¡Una! ¡Una! ¡Otra! ¡Otra! ¡Dura! 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 Cuéntale, cuéntale Uno, dos Y aquí tenemos a los ganadores de esta primera caída El Vango Técnico Un aplauso para El Vango Técnico